Hoy se ha presentado la programación de invierno de juventud del Ayuntamiento de Morar Zarzal. El concejal de área Ángel Martínez y el coordenador Alberto Jiménez han desgranado las propuestas de las ofertas que arrancan para el tramo de 9 a 12 años de edad y que se extiende en actividades para toda la familia. Vamos a tener dos días a la semana en los recreos actividad. Un día van a ser talleres variados para captar el talento de los jóvenes, para ver qué aficiones tienen, para ver qué les interesa. Y otro día tenemos un taller mixto entre la Casa Juventud y el recreo que va a tratar de temas urbanos como el rap y otros como el graffiti o el cómic. Vamos a hacer dos viajes importantes, uno a Poraventura y a Barcelona con el contenido cultural de ir a Barcelona y otro a Gredos que es la culminación de un curso de técnicas de montaña. Entre los talleres destaca uno que comienza la semana que viene y que propone aprender a crear un huerto. El miércoles 1 de febrero se abrirá el plazo de inscripción para todas las actividades tanto de carácter formativo como de ocio y de tiempo libre. Que es el curso de monitores de ocio y tiempo libre en colaboración con la Comunidad de Madrid. Este curso es importante porque les da una posibilidad de empleo a los jóvenes. Estando el mundo laboral como está, yo también soy concejal de empleo y es un área vital para mí, hace falta dar herramientas a los jóvenes para que puedan trabajar. El trabajo de monitor es un trabajo que va en progresión con la edad. Primero estudiar monitor, luego pueden ser coordinadores y terminar haciendo trabajos de importancia, por ejemplo, coordinar un campamento de verano en otro pueblo o en Moralzarzal. Que les da una oportunidad de trabajo de calidad y sobre todo con responsabilidad.